Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UC Deportes. Tremendo lío ha generado Lionel Messi en el mundo del fútbol. Por primera vez en 20 años, el astro argentino ha dejado de pertenecer oficialmente al FC Barcelona tras cumplirse el contrato que lo ligaba con el conjunto culé. La expectativa generalizada es que la pulga de 34 años se quede en el club catalán. De acuerdo con distintos reportes, el delantero ha estado cerca de una extensión contractual por otros dos años, pero hasta no tener ningún documento firmado, los hinchas azulgranas no podrán sentirse aliviados. El futuro de Lionel Messi ha sido un misterio desde que el club rechazó su petición de marcharse al concluir la temporada 2019-2020. Terminó quedándose y anunciando que reconsideraría sus opciones una vez que terminara la nueva campaña. Mucho ha cambiado desde que el genio de Rosario manifestó su deseo de irse. Aquella decisión surgió poco después que los azulgranas sufrieron una bochornosa derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League 2019-2020. Fue uno de los peores tropiezos en la historia del club y de Messi. Por otro lado, este miércoles el conjunto patrio completó un día más de entrenamientos de cara al duelo que sostendrá frente al representativo albirrojo este viernes 2 de julio desde las 4 de la tarde por los cuartos de final de la Copa América. Ambos elencos se han enfrentado en el certamen continental un total de 17 veces. El saldo favorece a los guaraníes ya que lograron ganar en 7 oportunidades, mientras que los nuestros solo alcanzaron 3 victorias. En otras 7 ocasiones quedaron empatados. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Frase que la tiene bien clara en estos momentos el defensa nacional Luis Abrán, que mediante sus redes sociales se despidió de Vélez Arsfields tras haber militado por cuatro temporadas. Hoy se cierra una etapa muy importante en mi vida profesional con un gran club. Mi vínculo contractual termina el 30 de junio, pero mantendré mi vínculo sentimental por siempre, indicó el peruano que se encuentra participando en la Copa América con la blanquirroja. Abrán se va en calidad de libre y se especula que esta nueva temporada podría anclar en Cagliari de Italia. Celta de Vigo, Real Betis y Alaves también tendrían en mente a nuestro compatriota. La obtención de la estrella número 9 después de casi 23 largos años de sequía ha generado que la directiva del Cruz Azul quiera apostar por dos temporadas más por el técnico peruano Juan Máximo Reynoso. En los próximos días, el estratega nacional estaría firmando su renovación hasta el 30 de junio del 2023. Como se recuerda, la máquina cementera consiguió su noveno trofeo en la Liga Mexicana luego de casi 23 años, cerrando su campaña como el equipo más goleador del torneo Guardianes 2021 y el club que dejó su portería a cero en más ocasiones. Reynoso clasificó al Cruz Azul a Las Liguillas con 41 unidades, dejó además una marca de 12 victorias seguidas. El balance de su campaña fue de 16 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, dejando al conjunto cementero como el cuadro más goleador del campeonato con 33 conquistas y como la segunda mejor defensa con 15 tantos concedidos detrás de Pumas con 12. ¡Gracias!